¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los laterales de mediocampistas que están pueden sumarse a los dos de arriba. ¡Suscríbete al canal! 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 deciden jugar así el tiro de esquina balón para Daniel Olmo deciden pasar otra vez por Daniel Olmo grandes reflejos esa pelota no era fácil ojo saca la pelota ahí nomás otro tiro de esquina más va la pelota desde el córner a la olla ha rechazado bien ese córner gran centro no logra mantener la posesión Martínez le regalaron la bocha ahí mueven bien la pelota entre uno y otro no sirvió para nada el centro lo dominaron fácil en el área de los rivales en Cuncu impresionante lo que acaba de salvar y con el apoyo de la gente Leipzig sigue su ente la presión es increíble el público los ayuda el árbitro deja correr bien la jugada y fue la decisión acertada se rehace de nuevo de la pelota en campo propio sigue sin parar gana Terreno la tribuna que pide un rebate se queda con el balón de nuevo en su propia área gran posibilidad sigue la jugada y ventaja mira cuánto terreno tiene para poder avanzar ha sido una muy buena jugada pero solo el gol le faltó para llamar la maravillosa y si señores otro fallo más es una pena pero esto sigue sin goles Mendes cuánta técnica para mover el balón por favor ahí está para darle tranquilidad a su equipo Doni Olmo los reflejos del arquero permiten que el marcador siga igualado veamos si aprovecha para recuperar Terreno la pelota para el fondo brazaca de arco hoy parece que no ha podido ofrecer ni cerca de su mejor versión y al final hay que decir lo que es la realidad este pibe no ha encontrado hoy los espacios no ha estado cómodo ha fallado las que ha tenido la defensa contraria ha sido mejor que él y por eso cuando uno no tiene su día lo mejor es quedarse en casa hasta parece fácil con un arquero así bueno es verdad que no han ido bien las cosas pero este es el momento y el público lo sabe tiro de esquina al centro del área ha recuperado ahora que podrá hacer con la pelota el silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado yo creo que es el primer tiempo que es la que se ha terminado Todo en orden, señor árbitro. Cuando usted quiera podemos comenzar el segundo tiempo. ¿Habrá acción peligrosa con esto? Balón para Terri Olmo. La pelota que sale desviada no hay nada. Bueno, la intención es buena. Pero se le pasó de fuerza, ¿eh? La tiene Lisandro López. Martínez. Acá está Lisandro López. Buena intervención ahí para alejar peligro. Saber Slager. Recibe Timo Werner. Está moviendo el balón ahora Timo Werner. Esa pelota es buena. Atentos que continúe en juego la pelota. Controla Dani Olmo. Werner. Viene ahí para repeler el disparo. Es increíble con la cantidad de oportunidades que crea este equipo. Y sin embargo en la definición es nulo. Supongo que seguirán intentando a pira. Logren controlar la pelota. Toledo. 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 Lo tapó el arquero. Lo estaba gritando, Mario. Escuchate que estaba gritando. Sí, señor. Pensaba que el arquero se metió. Totalmente de acuerdo. Es un pulpo este. Las para de todos lados. Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. Va la pelota desde el córner a la olla. Sigue el peligro después del rebarón ese. Bueno, y esto no pudo ser. Hasta ahí llegó. Zoboslai. Avanza bien en el ataque. Martínez. Buscan asociarse. Lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Si lo clavan, lo damos. ¡Tol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vaya golea que acaba de meter! ¡Qué pedazo de gol! Bueno, vamos a disfrutar de vuelta de este centro perfecto. Había que tenerse mucha confianza para pegarle de esa manera y al primer palo, ¿eh? Pero bueno, ahora vemos que eligió bien y está festejando el gol. Y es que seguimos con el partido 1-0. García. ¡Gol! 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 Toledo, cambiamos de posesión, Conrad Leimer, que buena forma de detener este ataque, la tiene Lisandro López. A la pelota larga y parece que va a llegar, Quiroga, ha levantado la bandera el asistente, ha adelantado, ahí cambia una Leipzig Mario. Conrad Leimer controla Somos Live. ¡Qué buena boncha metiste! ¡Dos hermanos ahora! ¡Timo Werner! ¡Pegale, Timo, pegale! ¡Tremendo lo que hizo el guardameta! Y fíjate que estaba muy cerquita del arquero y sin embargo este supo responder al disparo. ¡Como en el hockey, corta el corto! ¡Corta el cintro! ¡Este cuncu! ¡Epa, flor de apajada que se acaba de mandar, pero atentos que hay bandera levantada. Pide cambio Leipzig. Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. ¡No pudieron mantenerla! ¡Controla Dani Olmo! ¡Rescata la pelota en el último tercio! ¡Esa pelota se va por el costado y lateral! ¡Timo Werner! ¡Recibe Dani Olmo! ¡Todavía hay chance para este equipo Mario Brillante en la atajada! ¡En qué momento llega! Sí, no, es importantísimo tener un arquero con presencia bajo los palos. ¡Esto lo han preparado! ¡Al piso va y saque lateral! ¡Timo Werner! ¡Y el arquero le niegue el segundo! ¡Qué gran oportunidad desperdiciada! ¡Levanta la pelota! ¡Se frustra el córder! ¡Ya van 38 minutos de la segunda parte! ¡Esa pelota va cargando de mucho gol! ¡Atentos! ¡Si no entra esta pelota no entra ninguna Mario! ¡El equipo necesita empatar! ¡La pelota no quiere entrar! ¡Pero lo están intentando! ¡Qué fácil lo está superando! ¡Ahí se queda con la pelota! ¡Transporta el balón! ¡Y Sondra López! ¡Se quita el balón de encima! ¡Liberándose de presión! ¡Y ahí tiene la pelota de nuevo! ¡La tiene en el área! ¡Tres minutos más de partido! ¡Ley de la ventaja para Leipzig! ¡Mareando el rival a puro pase el árbol Leipzig busca convertir! ¡Qué poquito que le faltó para cerrar esa jugada! ¡Qué pena! ¡Filtró la buena pelota! ¡Pero buena acción defensiva ahí! ¡Entramos ya en el último minuto de juego! ¡Se termina el partido y vaya pesadilla para el equipo visitante y para todos aquellos que fuimos testigos de una derrota que no tuvo respuesta! La verdad que estuvieron tan cerquita pero otra vez alcanzaron a pesar de que lucharon e hicieron todo lo posible para conseguir un empate pero volvieron a perder por un gol. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional pero buen partido se ha jugado. Bueno señores si a este jugador le faltaba algo hoy lo ha conseguido. La hinchada ya arrodillada frente a ese gol. La hinchada ya arrodillada frente a ese gol.